Hoy, no solamente celebramos, conmemoramos, sino que también reflexionamos sobre la importancia y la trascendencia del también llamado derecho a saber, que se materializa en el ejercicio de otros derechos fundamentales y se constituye como un pilar para el desarrollo democrático. En tiempos de cambio, los derechos humanos deben de prevalecer con el propósito de generar certeza y seguridad, así como de mitigar la incertidumbre entre la sociedad. Nuestro papel como instituciones reguladoras, tenemos la obligación de hacer tangible el valor público de la información en México, transversalizando el derecho humano de acceso a la información en todos los niveles y órdenes de gobierno, pues nuestro objetivo común es claro, que el acceso a la información como un derecho humano se constituya como un principio rector que guíe la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Y si bien somos conscientes de los retos y desafíos que enfrentamos actualmente, ante el mayor de los retos tenemos la confianza de poder salir adelante. La desaparición de nuestro órgano garante tendría consecuencias devastadoras para el sistema de transparencia y protección de datos. Ante esta situación, desde el INAI, seguiremos insistiendo en la importancia de no eliminar, sino fortalecer a nuestra institución, a nuestras instituciones. Hago un llamado nuevamente respetuoso, pero firme a las y los legisladores, a las autoridades que encabezarán el nuevo gobierno y a la sociedad en general para que reflexionemos juntos sobre los retos y los logros. Reitero a todos los legisladores que estamos dispuestos al diálogo para contribuir con propuestas que fortalezcan el ejercicio de los derechos que tutelamos. Todas y todos estamos comprometidos en trabajar junto a todas las fuerzas políticas para asegurar que cualquier cambio preserve el acceso a la información, a la transparencia, a la privacidad y a la rendición de cuentas en un modelo de garantía autónomo independiente.